se coloquen los auriculares. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Me pidieron que presente el trabajo sobre integración de datos. Estamos hablando de la integración de distintos tipos de información, como exposición y un poquito de historia. Yo soy investigadora y mucho del trabajo que yo hago está relacionado con el desarrollo de herramientas y también ciencias de la investigación que va a ayudar a los pronosticadores a comunicar el impacto y el riesgo. Como muchos saben, hay una gran cantidad de información que proviene de todos los sistemas de pronóstico existente y en muchos casos nos damos cuenta de que nuestros pronosticadores están sobrepasados por la cantidad de información. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer como investigadores es intentar desarrollar herramientas que los van a ayudar en este proceso de alertas. Entonces, el equipo con el que yo trabajo en la oficina se llama el equipo de impacto climatológico. Somos un gran equipo que trabaja en términos de cómo hacer este tipo de trabajo. Es una representación de lo que hace nuestro equipo, no solo lo que hago yo. Somos cinco o seis en total. Y hay otros equipos también en la oficina que trabajan sobre estos temas, pero tal vez con otros momentos, digamos, en distintos momentos. La primera presentación va a ser una simple mirada general. Vamos a ir para atrás. Antes de ir para adelante, les pido que tengan un poquito de paciencia. El material que quiero cubrir es cuando hablamos acerca de IBF, ¿de qué hablamos? Y por eso les digo que me disculpo si piensan o sienten que estamos yendo hacia atrás. Y luego ilustraré qué hace la oficina MET desde este servicio de alerta en situaciones climatológicas severas. Voy a contarles acerca de algunas opciones de una perspectiva científica. Cuando hablamos acerca de matriz, de qué estamos hablando desde el punto de vista científico. Y cómo hacemos para que los usuarios colaboren, estén interesados. Estos son los temas que voy a cubrir. En cuanto a predicción basada en el impacto, ¿qué quiere decir? Como ustedes saben, como meteorólogos, siempre nos ha interesado decirle a la gente cómo va a estar el clima. ¿Va a haber viento? ¿Va a haber lluvia? Y muchas veces nos gusta decirles cuánta lluvia va a haber o cuánto viento. Pero usualmente el usuario o el destinatario quiere saber, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? ¿Necesito hacer algo diferente? ¿Cuándo necesito hacerlo? Y este fue uno de los temas que surgieron luego de haber tenido una gran inundación en el Reino Unido. ¿Estamos respondiendo a esta pregunta para nuestros usuarios? Y en muchos casos la respuesta fue no. Entonces, lo que hemos intentado hacer es apartarnos de simplemente decirle a la gente cómo va a estar el clima, sino qué es lo que el tiempo va a hacer y qué es lo que ellos pueden hacer para mitigar la situación. Entonces, para responder estas preguntas, ¿qué es lo que el usuario quiere saber? ¿Me va a afectar a mí? ¿Cómo me va a afectar el pronóstico? ¿Debo hacer algo? ¿Cuándo debo hacerlo? Debemos estar pensando en otras cosas. ¿Va a ser peligroso? ¿Qué activos se van a ver impactados? ¿Cuál va a ser el nivel de gravedad? ¿Y dónde? Y algo que yo quisiera aclarar, cuando hablamos ayer, nos centramos muchísimo en cuantificar los impactos. Y una de las cosas que quisiera señalar y saber qué piensan, es que comprender cuál será el impacto es para poder nosotros comprender qué acciones y decisiones deben tomarse. Entonces, si la alerta es buena y está orientada al impacto, entonces se van a reducir los impactos, ¿verdad? Este es el objetivo. Y si nosotros, desde un punto de vista de predicción, no estamos encontrando el impacto, estamos perdiendo, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos que la gente implemente acciones y decisiones que van a reducir el impacto que tenemos. Entonces, en cuanto al servicio de alerta climatológica severa nacional, en el pasado, de 1988 a 2011, esta era la manera en la que trabajamos. Trabajamos con alerta temprana, alertas de emergencia, alertas de doble emergencia. Había un foco muy centrado en el peligro. Y el tipo de información que tal vez no haya sido digerible por alguien que no sea una persona de nuestro equipo. Y ha identificado esto como algo muy complicado. La gente no estaba entendiendo qué debía hacer cuando obtenía este mensaje. Entonces, luego pasamos a lo que ahora hablamos como alertas basadas en el impacto. Seguramente están hartos de ver esta matriz. Pero aquí es donde estamos hoy. Y esto es lo que tenemos en nuestra página web. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que no se trata de poder predecir debidamente cuál será el impacto. Queremos poder decirle a la gente cuáles podrían ser los impactos para que ellos puedan actuar debidamente. Y el motivo por el cual esto es importante es que debemos poder responder esta pregunta para poder brindar acción útil a la hora de actuar. Entonces, en términos de peligros o impactos o IBF, y nuevamente, como decía, yo no soy meteoróloga de operaciones, pero seguramente ustedes van a reconocer esto, mucha información sobre peligros. Distintos modelos. Algunos podrían ser agrupaciones, otros pueden ser más definidos. Hay gran cantidad de información. Pero esto les va a dar las posibilidades de peligro. Desde una perspectiva meteorológica, sentimos confiados de que estamos en un lugar de madurez en este sentido. Espero que estén de acuerdo con esto. Nos sentimos confiados de que tenemos por lo menos una comprensión acerca de cómo está el tiempo. Entonces, particularmente, hay algunas partes que no están totalmente desarrolladas. Por ejemplo, ¿de dónde obtenemos los datos de vulnerabilidad, los datos de exposición, cómo sabemos cuándo los impactos van a ser severos, cuándo no, a dónde van a ocurrir, a dónde no? Y en muchos casos, esto se hace a través de la experiencia de quienes trabajan como meteorólogos de operaciones. Si uno está trabajando durante muchísimo tiempo, uno tal vez haya notado que algunas áreas usualmente tienen un gran impacto ante un cierto evento. Entonces, ustedes intuitivamente lo reconocen. Y también saben que en algunos momentos del día, por ejemplo, ahora pico en el Reino Unido, uno va a tener el tránsito interrumpido por tiempo severo. Entonces, esto no se incluyó de manera robusta. No tenían todos los pronosticadores del mismo nivel ni experiencia. Entonces, había cosas que quedaban siendo subjetivas. Entonces, ¿a qué apuntamos? Básicamente, espero que sea para mejorar esta combinación de cosas, llegar a una posición en la que podemos hacer de una manera más rutinaria la información de impacto para comprender las posibilidades y lo que ocurre con el riesgo. Nosotros, cuando trabajamos en nuestro sistema de noticias, lo hacemos así. Tenemos un breve titular que describe el tiempo. Y esto lo hacemos bien todos. ¿Y qué esperamos en términos de impacto? Esta es una indicación general acerca de qué podemos anticipar. Por ejemplo, un problema con las autovías. Puede haber retrasos, tal vez también retrasos en los vuelos. Y luego, ¿qué deberíamos hacer? Si están saliendo de vacaciones, deberían salir antes de sus casas, deben contar con más horas de viaje. Este es el tipo de cosas que podemos incluir. Y luego, detalle en términos de cuánto va a durar, qué tipo de cosas puedes considerar adicional. También información meteorológica que puede ser valiosa. Entonces, hay otros peligros también que puedan ser concurrentes. Esto es lo que incluiríamos. Y gracias a James por destacar esto. Nosotros tenemos estas tablas de impacto. Y así es como intentamos apartarnos de la información subjetiva a la que me refería anteriormente. Nosotros tenemos diferentes tablas. Esta es nivel de impacto genérico relativa para todo tiempo severo. Y la idea es que esto nos vaya a ayudar o les va a ayudar a los pronosticadores a ser más estratégicos, más sólidos en la manera en la cual manejan los impactos. También lo tenemos para cada peligro individual. Y tal vez ustedes saben que recientemente hemos incluido los nuevos peligros en nuestro servicio de alerta de tiempo nacional y también van a haber ajustes en la tabla. Y nuevamente, aquí es donde estamos viendo momento del día, momento del año, las condiciones previas, las que ocurrieron antes del evento. También rural versus urbano. Los otros factores que no están relacionados con el tiempo que pueden ser importantes. Y aquí es donde estamos hablando acerca de vulnerabilidad y exposición. Y no sé si ya hablamos de esto antes, pero quería aclarar cómo llegamos a obtener estas tablas de impacto. Entonces, inicialmente, como decía, muchos de los pronosticadores con los que conversamos ya entendían lo que ellos pensaban que era muy bajo, bajo, medio o de alto impacto. Y esto es siguiendo su propia experiencia, su propia intuición de ser pronosticadores en el Reino Unido. Pero lo importante es que esto no estaba relacionado totalmente con lo que pensaban los socorristas. Entonces, en 2010 aproximadamente invitamos a los socorristas a que vengan a nuestra oficina meteorológica y comentamos con ellos las tablas. Entonces, queríamos saber si muy bajo para ellos era igual a tiempo normal. ¿Estaban de acuerdo? ¿Sí? ¿Bajo impacto les parecía un día ocupado para ellos? Si es así, vamos bien. En cuanto a los servicios de emergencia con poco o largo tiempo de participación. Y ellos estuvieron de acuerdo en sentidos generales y usualmente había un amplio acuerdo, ellos estuvieron de acuerdo con estos niveles de impacto. Hemos recabado una base de datos ahora, aproximadamente 4.000 distintos ejemplos en los cuales los socorristas respondieron con casos en los cuales hablaban acerca de los impactos y cómo resultaban. Y quisiera también señalar que estos talleres que tuvimos en 2009-2010 los vamos a volver a hacer. Y luego en 2015, lo hicimos porque su capacidad, su habilidad de responder cambia. Y entonces no alcanza con entrevistarlos una sola vez para asegurar de que ahora ellos estén en una posición de decir que lo que solía ser impacto medio, tal vez ahora sea bajo, porque ellos tienen un mejor nivel de capacitación y pueden manejar mejor este nivel. Así que esto es algo a tener en cuenta. En cuanto al proceso dentro del servicio en la oficina meteorológica, por ejemplo, un pronóstico de tiempo severo. Esto viene de los modelos. Y alguno de los modelos que consideramos era la falta de certeza de las predicciones, el impacto y la certeza nuevamente. Esto es algo que sigue siendo subjetivo. Uno puede volver a la tabla igual. Y luego la intensidad del tiempo, el momento del día, del año, la ubicación. Si esto es normal para esta área. Esto también es algo interesante a considerar porque, por supuesto, estamos pensando en la predicción. Creo que no tengo una foto ahora, pero si lo vieron en estas especies de segmentos en distintas secciones, como si fueran municipalidades o condados, y tienen distintas capacidades a la hora de responder. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y en cuanto a vulnerabilidad local y condiciones recientes, lo importante es que una vez que uno tiene estas predicciones, debe poder responder estas preguntas en relación a las contingencias a nivel civil o protección civil, así lo llamaban ustedes. Y esto es interesante porque hubo un diálogo constante. Lo que intentaban hacer es identificar dónde hacer el TIC, ¿no? ¿Dónde marcar? No es exactamente un sistema de puntos, aunque ellos tienen una intuición acerca de dónde poner el TIC o el tilde. Hay una cuestión de expertise, de experiencia que lleva a una mejor identificación acerca de dónde tendríamos que colocar la tilde o marcar el casillero. Entonces, una vez que hemos tenido este diálogo entre las organizaciones y los socorristas, podemos pasar a otra etapa. Tenemos que tener en cuenta también que, aunque este tema ocurre una sola vez, se emite una sola vez, el proceso continúa. Y luego también estamos haciendo un monitoreo de las predicciones del tiempo y los impactos. Algunas preguntas ayer surgieron acerca de impactos o información de impactos en tiempo real. Y en muchos casos, dado que este diálogo ocurre y ocurre usualmente a través de la generación del alerta, mucha de esta información es presentada a través de este proceso de consulta. Y esto ocurre usualmente a través de la generación del alerta. Por supuesto, no todos los impactos se captan de la misma manera, pero dado que se puede hablar con gente que está en la área afectada, y alguna de esta información es importante tener a mano. Entonces, luego se hace una revisión del alerta. Y luego se habla con la defensa civil y se dice, bueno, estamos bien. Ustedes necesitan actualizar la información. Y como pueden ver, esto es un proceso bastante largo, para nada corto. Especialmente si hay gente que tiene opiniones fuertes y que quieren seguir un enfoque y otro quiere seguir otro enfoque. Algo del trabajo que yo hago es intentar ayudar con este proceso. Y ahora, en un segundito, les cuento. Entonces, ¿dónde encontramos información sobre los avisos, sobre las advertencias? Ya lo vimos esto. Tenemos sitios públicos, radio, televisión. Tenemos un servicio web de gestión que es especialmente para los socorristas categoría 1 y 2. Medios sociales, las redes, alertas por correo electrónico. También tenemos un diálogo directo con usuarios expertos. Ellos también pueden dar feedback. Lo que sí diría es que tenemos un proceso de feedback continuo respecto de estos avisos. Queremos tener un diálogo también con los socorristas. Y esto ocurre en forma regular. En forma anual lo hacemos. También después de fenómenos extremos, nos ponemos en contacto con el público y elaboramos encuestas a ver si el aviso fue beneficioso, cómo podemos mejorar, cómo les resultó. Tenemos todo un proceso de feedback que es muy útil para saber que podemos estar en forma continua produciendo información de utilidad. Y, bueno, de hecho, si les interesa, tenemos algunos de los datos relacionados que pueden ser de utilidad para ustedes también. Volviendo a lo que quiero decir con IBF, este tipo de pronóstico basado en impacto. Esta es una forma de hacer este tipo de pronóstico, usar estas tablas de impacto. Y lo que quiero recalcar es que hay muchísimas opciones. ¿Qué quieren que les brinde este tipo de pronóstico? ¿Quieren comunicar los impactos, el riesgo o las acciones que los usuarios tienen que tomar? ¿Quieren brindar evaluaciones cuantitativas de las consecuencias posibles? ¿Quieren comunicar, por ejemplo, información sobre las pérdidas, los daños? ¿O información numérica? ¿O se trata de una evaluación cualitativa? ¿Entienden cuál es el nivel? ¿La gente entiende qué es lo que significa esto? ¿Qué están haciendo? Comunicarse con un sector en particular o una comunicación general es lo que quieren. Tienen que tener en cuenta riesgos en cascada, multirriesgos, y también tienen que tener en cuenta los multirriesgos y la información que se les brinda a los usuarios. ¿Se da con una ventana temporal en mente, digamos, si se tiene que tomar una acción? Probablemente van a necesitar cierto marco temporal antes del evento. Por ejemplo, si están tratando de tomar un tiempo, por ejemplo, tienen que tomar una decisión respecto a si van a ir al aeropuerto o no, o cómo, si tienen que tomar un vuelo, ¿qué pasa? Si llegan tarde, pierden el vuelo y no les sirve. Entonces, tienen que ver con el vuelo. Tiene que ver con el marco temporal, la ventana. Y para responder estas preguntas, necesitamos trabajar con los usuarios. Hay que involucrarlos. Creo que todos ya pusieron énfasis en esto. Como dije antes, el feed que ingresa a este tipo de pronóstico basado en impacto y lo que luego va a la matriz, todos estuvieron trabajando en esto. Por debajo hay muchas opciones científicas, hay muchas alternativas, y quiero poner énfasis en algunas de ellas. Las tablas de impacto son un camino, pero como dijo, el proceso para generar estos avisos puede seguir siendo subjetivo y también engorroso en ciertos aspectos. Una de las cosas que hacemos y nos pidieron los pronosticados es formas de integrar datos para tener un enfoque más automatizado para calcular el riesgo, para obtener más información que ellos puedan analizar sin necesitar pasar a través de un proceso continuo de diálogo. Acá, bueno, se ve muy parecido, lo cual es bueno. Bien, entonces, pueden ver acá lo que es un sistema de avisos automatizado preliminar, digamos, de avisos preliminar, la versión borrador, digamos. Y acá es la forma en que podemos dar una evaluación preliminar de dónde pueden ocurrir los impactos. Esto es antes de que salga al pronosticador. Esto no lo integran, esto lo ven, pero no lo integran realmente. Es una versión borrador y se obtiene algo como esto. Este es el primer producto. Ven como un sistema de puntaje, de clasificación. Y esto se hace sin influencia de una fuente externa, en el sentido de que quizás lo hablamos con pronosticadores, pero el sistema, el proceso es automático. Esto lo puede reconocer un pronosticador y tiene una relación directa con la matriz. Pueden rever esto como una versión preliminar, sin pronóstico preliminar. Pero quiero poner de relieve que en esta instancia, ven acá, hay distintos umbrales de probabilidad. Esto se basa en la probabilidad, perdón, de un grupo de información. Y este nivel de impacto no se ve determinado por la vulnerabilidad y la exposición. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié. El impacto, de hecho, se evalúa usando umbrales que son específicos para ciertas estaciones, condiciones, regiones, etcétera. Esto, bueno, saben lo que pasaba en la oficina británica. Se usaban muchísimos umbrales meteorológicos para, ¿cómo lo podría decir? Pseudo derivar impactos o derivar pseudoimpactos, para hacer un juego de palabras. Y acá pueden ver, a ver, creo que la lluvia es un buen ejemplo. En el caso de lluvia, tenemos diferencia, suelo saturado y no saturado. También tenemos clases regionales, distintos umbrales para distintas regiones, lo cual nos puede llevar a distintos niveles de impacto. Esto no se basó en una evaluación de impacto necesariamente, no está relacionado con vulnerabilidad o exposición, sino solo en los umbrales, que sean reconocibles como umbrales climatológicos, sobre todo. Y podemos tener esto, lo mismo para la nieve, a la derecha. Bien, y los impactos medio, bajo, alto. Y acá tenemos las diferencias regionales, que varía de cierta cantidad de centímetros a otra cantidad de centímetros. Así podemos reconocer distintas regiones del Reino Unido, y en sus países seguro pasa lo mismo, que son diferentes y tienen distintas capacidades de afrontar los riesgos naturales. Para nosotros, por ejemplo, vientos de fuerza de vendaval, digamos, por ejemplo, en Londres, el mismo viento, si las mismas ráfagas pueden ser muy diferentes. Y estos nos sirven como umbrales climatológicos para poder categorizar los impactos. Y como dije, no se relaciona directamente con vulnerabilidad o exposición. Esta es una forma, un camino, y por supuesto se condice con una matriz. Este es otro enfoque. Con mis colegas Jelentili hemos trabajado en este tema. Este es el mapa global de peligros. Tenemos una guía en la oficina británica, y esto es algo que tratamos de desarrollar para ayudar a la oficina en la elaboración de una evaluación global que se emite todos los días. El objetivo es resumir el riesgo de un tiempo de alto impacto en todo el mundo y tenemos distintos riesgos que incluimos precipitación, viento, nieve, ciclos tropicales, olas de frío, de calor. Y lo principal es que tratamos de resumir un pronóstico de 7 días si para el pronosticador, ahí simplemente en un mapa, pueden ver el mapa y ven, oh, 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 ¿qué hay ahí? ¿Hay lluvia? ¿Qué es esto? Tengo que meterme en esto y ver los detalles. Pueden ir a los detalles y pueden ver los campos de probabilidad también y determinar y evaluar si es importante como para tenerlo en cuenta o no. También reconocemos que los riesgos en ciertas zonas no garantizan un impacto. Si bien tenemos un pronóstico acá, por ejemplo, de lluvias copiosas, también sería interesante saber que está cerca de una zona con mucha población. Entonces podemos poner distintas capas de información, por ejemplo, la densidad demográfica, el nivel de fragilidad, lo que nos puede decir cuán frágil, por ejemplo, es el nivel de esa comunidad, cómo pueden responder y también si hubo terremotos recientes u otros riesgos. Y todo se puede poner en un único portal para hacer comparaciones entre la información y los datos. Esto se hace muy útil. Tuvimos un evento, un ciclón tropical, y tuvimos que hacer un rastreo de información. Acá lo pueden ver. Y también es interesante, ¿dónde está, por ejemplo, la lluvia? Si se ve compensada por otros eventos, entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener inundación o no, dependiendo de la lluvia. También había vientos muy fuertes y se puede ir sumando todo esto en un único trabajo y el pronosticador puede trabajar con esto y así puede también agregarle distintas capas de exposición. No se necesitan cálculos, pero el pronóstico puede interpretar la información en forma visual y llegar a una evaluación subjetiva del riesgo. Acá, por ejemplo, este era la tormenta, los vientos, la tormenta Jonas. Acá se hizo un polígono, este es un resumen. Así que ahí teníamos cuatro, día cinco, el pronóstico. Y como pueden ver acá en este polígono, no está sobre Nueva York. Mientras que este sí, entonces pueden ver muy rápido con un pantallazo que la densidad demográfica o que va a haber peores efectos acá si estuviera en esta zona que acá debido a la densidad demográfica. Esto es muy útil desde el punto de vista del pronosticador, porque como están tratando de hacer esta evaluación global en esta hoja, utilizan también a calor, pero no tienen todos los datos respecto de la exposición y vulnerabilidad de todo el mundo. Pero sí pueden usar este portal y pueden cargar la información cuando emiten esta información. Es otro camino, ven, no hacen falta hacer cálculos. Sí, acá es la parte más difícil. La modelización de impactos de los riesgos. Nuestro equipo viene trabajando en esto desde hace años. Y surgieron muchas preguntas respecto de la disponibilidad de los datos y después voy a hablar al respecto. La idea de este tipo de modelado es que uno trata de trabajar en forma activa el riesgo. Uno trata de hacer un cálculo correcto, apropiado. Queremos identificar el riesgo, entonces también la vulnerabilidad y también la exposición. Y a partir de ahí queremos comunicar el riesgo de que algo ocurra. En otro momento lo que hicimos es armar este tipo de evaluación. Y en este documento podría servir para muchos eventos, por ejemplo, muchos riesgos. Y participó también el British Geological Survey, el Centro de Ecología e Hidrología, laboratorios, organismos, ministros, Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Vivienda. Ven todas distintas instituciones involucradas en esta alianza, en este proyecto, lo cual nos permitió desarrollar estos modelos. Así que después voy a volver para darles más detalles en la próxima presentación. Quería recalcar puntos importantes a recordar. Lo que estamos tratando de hacer es cuantificar de una forma sólida para dar apoyo a los pronosticadores cómo llegar a este riesgo. Tenemos acá, por ejemplo, un pronóstico de inundación por aguas superficiales, la evaluación de impacto de un kilómetro. Esto se calcula fuera de línea, con un proceso. Después lo voy a describir mejor. Pero estos son conteos de impacto. Por ejemplo, qué edificios se ven afectados. Sí, qué caminos, qué sectores de transporte, qué autopista. Luego podemos generar un resumen regional de los impactos. Y a partir de ahí podemos completar esta matriz. Y nosotros, bueno, nos entusiasma mucho este proyecto, porque si bien reconocemos que colaborar y recibir asistencia con la emisión de advertencias es muy valioso, pero también se necesita que sea oportuno. Sí, a veces perdemos velocidad en la emisión de los pronósticos. Este enfoque nos permite producir, digamos, una evaluación de riesgo preliminar, digamos, una versión borrador. Sí, luego la puede ver el pronosticador y pueden evaluarla y la pueden charlar, digamos, con los ocorristas y los usuarios. Y hasta ahora, a través de ensayos, descubrimos que es muy útil si nos permite avanzar muy rápido. Este es otro enfoque, es más complejo que los anteriores dos, pero está resultando ser de mucha utilidad. Lo próximo es que también tenemos un gran interés en ampliar todo lo que hacen los pronósticos. Y como saben ustedes, hay muchos impactos que exigen respuestas antes de que podamos emitir un aviso en forma realista. Por ejemplo, necesitamos evacuar. Se necesite un tiempo, porque no es fácil sacar a la gente de sus hogares, por supuesto, ¿no? ¿Cómo los convencemos? Y lo que venimos analizando es cómo emitir este tipo de advertencias de tiempo violento. Y venimos enfocando en este trabajo con mi colega Robin Neal. Y, bueno, estamos usando pronósticos de patrones meteorológicos. Acá tenemos distintos regímenes. Y lo que podemos hacer es pronosticar estos patrones sin ópticos, por ejemplo, con una cobertura de 15 días, de acá al futuro o más incluso. Y en estas circunstancias podemos analizar la transición, el tipo de patrón meteorológico, y podemos empezar a establecer relaciones con los impactos. Y así podemos extender de antemano el pronóstico hacia el futuro. Pero necesitamos un sistema realista, digamos, para poder reconocer todas estas características, estas variables, estos patrones. Estas son algunas de las cosas que hemos desarrollado basados en este producto. Tenemos inundación en zonas costeras, por ejemplo, usando los patrones meteorológicos. Podemos relacionar dos de esos 32 patrones, los que mostré en la tabla anterior, cuál de esos se relacionan con eventos de inundación en zonas costeras del Reino Unido. Acá tenemos distintos tipos de anegamiento, inundaciones. Hay patrones específicos que pueden llevarnos a un mayor riesgo. También tenemos desbordamiento de ríos, inundaciones. Otro producto para deslizamientos de tierra. Este ahora lo estamos desarrollando con el Servicio Geológico Británico. Y este es muy interesante. Cuando tuvimos la ceniza volcánica, un volcán en Islandia, una de las grandes preguntas que se formuló es, bueno, ¿cuándo es que la gente va a poder volver a volar? Las aerolíneas querían saber cuándo pueden cubrir esa zona, cuándo pueden pasar por ahí. Entonces necesitábamos saber, por ejemplo, cuándo iba a haber ceniza en nuestra atmósfera, en nuestra zona. Analizamos los flujos. Entonces pudimos decir con cierta certeza si iba a haber flujos de ceniza que nos llegaran desde cierta dirección, por ejemplo. Y acá pueden ver todos estos datos. No lo pueden ver tanto, ¿no? Acá es donde se usaría un pronóstico de alta resolución. Es como escalar la información de las advertencias. Y después vamos a hablar un poco más al respecto. Otro tema más. Esto también es estacional. Hubo mucho trabajo de nuestro equipo estacional, Eric and Emily, para establecer una relación en distintos patrones meteorológicos de alta escala con los impactos. El impacto, por ejemplo, en el transporte. Y se trata de relacionar con el N.A.O. Y después para poder hacer también pronósticos retrospectivos. Y a partir de esto podemos empezar a hacer cuáles son los impactos en el transporte y podemos pronosticarlos y cubrir tres meses. Lo podemos hacer con tres meses de anticipación. Estos son algunos de los productos que se están desarrollando. Este ilustra una comparación entre lo que podríamos esperar de un invierno típico y cuál es el pronóstico para este invierno. Esto tiene que ver con los impactos, ¿sí? A partir de esto podemos completar esta planilla que nos da la perspectiva para la estación. Y lo que sí necesitamos son buenos datos respecto de los impactos, ¿sí? Este es un gran tema. ¿De dónde obtenemos estos datos? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Pero sí, necesitamos una buena relación para poder hacer estos pronósticos. Voy a ir terminando ya esta presentación, las últimas diapositivas. Lograr la participación de los usuarios y crear colaboraciones. Como dije, los datos son un gran tema cuando estamos hablando de vulnerabilidad, exposición, impactos. Este tipo de elementos solo pueden provenir de los expertos, los que logran entender estos datos como expertos. Esto no significa que sea siempre un meteorólogo, a lo mejor defensa civil, una organización totalmente distinta. No sé, por ejemplo, el caso de los derrumbe es una institución que trabaja en el ámbito de la geología. Entonces, realmente necesitamos alianzas y trabajar en conjunto con nuestros usuarios. Volvamos a estas preguntas, entonces. Si queremos entender cómo debemos comunicarnos, qué vamos a mostrar, qué activos, qué sectores son los que tenemos que contactar para trabajar. Entonces, realmente tenemos que abrir nuestras puertas a distintas organizaciones. Y cuando hablamos de participación y involucramiento, es algo que venimos haciendo bastante en forma reciente con distintos países, y queremos hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cuáles son los impactos de un tiempo severo, el tiempo severo que están enfrentando, y qué tipo de riesgo o condición meteorológica está asociada con estos impactos? ¿Cuáles son las acciones que pueden tomar para reducir potencialmente dichos impactos pronósticos? ¿Con qué eficiencia podemos pronosticar los riesgos? Estos que causan impactos. Y acá, ¿ustedes tienen destrezas, competencias de pronóstico para hacerlo? Esta es otra pregunta. Decisiones. Es como ir por este círculo, esta rueda. ¿Cómo es que esta información de pronóstico se puede usar para dar apoyo a la acción? A este punto, uno necesita tener un diálogo abierto, sí, con los usuarios y los socorristas, con los meteorólogos también. Y es necesario poder decir en forma realista, si a ustedes les dieran este pronóstico, con esta anticipación, con este nivel de competencias, ¿qué podrían hacer? ¿Puedes hacer algo o no? O muchísimas cosas, quizás. El próximo es comunicaciones. Y bueno, hablamos mucho ya de esto, ¿no? ¿Cómo es que los pronósticos pueden comunicarse y difundirse? Y el elemento importante acá es que tiene esos canales y tienen que estar abiertos. Los canales tienen que estar abiertos. Ustedes tienen que estar al tanto, ellos también. Y el estilo de comunicación tiene que ser apropiado para la acción que debe adoptarse. Por último, la evaluación. Esto es algo que acá, en este punto, ven de la rueda, qué acción fue adoptada por los socorristas, los que respondieron, y cómo se redujeron los impactos y cómo. Pero además, tenía la información para hacer ese tipo de evaluación en forma rutinaria. No tiene que ser algo aislado, sino tiene que ser en forma rutinaria. Necesita una estructura para reunir los datos y luego utilizarlos. Entonces, ven, este tipo de participación se puede hacer a través de talleres. Esto es lo que solemos hacer cuando trabajamos con otros grupos. O también se puede hacer a través de una colaboración, de proyectos, proyectos vigentes. Como dije antes, mucho de lo que hicimos respecto de la modelización se hizo como una alianza de Natural Gas of Partnership creada en 2011. Y se creó porque tuvimos en 2007 una inundación enorme en el Reino Unido. Y hubo un gran problema respecto de la comunicación interinstitucional. Y lamentablemente, así es como suceden las cosas. Sucede algo terrible. Y alguien dice, ¿por qué no nos daban esta información? ¿Por qué no sabíamos de esto? Y yo creo que todos nosotros, ahí nos despertamos, abrimos los ojos y dijimos, sí, es un buen punto. Así que lo que hicimos es crear esta alianza, 17 organizaciones distintas que forman parte. El objetivo es aunar estas instituciones para que podamos trabajar en forma congruente y coordinada, reunir asesoramiento para el gobierno. Y también para crear un intercambio de conocimiento entre nosotros, porque todos venimos de sectores diferentes. Como dije, algunos del sector geológico, inundaciones. A ver, tenemos alimentos, asuntos rurales, ministerio del interior, laboratorios, vivienda, etc. A ver, muchos rubros. Y el objetivo es intercambiar nuestro conocimiento y así entendemos mejor todos estos asuntos. Trabajamos juntos para adelantar la ciencia que nos va a permitir hacer mejor el pronóstico y los modelados. Creo que básicamente fue una de las grandes conclusiones que sacamos. En síntesis. Quisiera destacar que aunque hablamos de esta matriz como que se puede utilizar sola, también se puede utilizar en combinación con otras cosas. Y tal vez para algún sector en particular o un socorrista en particular, algo sea mejor que otra opción. Entonces, no es que simplemente hay que usar este solo enfoque. Y también es muy importante la participación, la participación con los usuarios. Pero a la hora de saber cuál es la frecuencia, esto lo saben mejor ustedes. También es importante comprender en dónde debemos estar para obtener datos de impacto y vulnerabilidad. Si pensamos en esto, tenemos que ver cuán importante es la colaboración para lograr esto. Desde mi perspectiva, yo creo que no podríamos haber logrado ni la mitad de las cosas que logramos desde un punto de vista de ciencia sin colaboración en términos de investigación. Y quisiera destacar algo. Muchos de ustedes ya han comenzado en este trabajo con IBF y me impresiona la cantidad de trabajo que han estado haciendo. Y quisiera destacar que hay un proyecto dentro de la OMM que es el proyecto de alto impacto del tiempo. Soy parte del equipo de trabajo sobre riesgo. Tenemos una cantidad de actividades, pero una que creo que sería muy útil es que ustedes nos comenten. Estamos haciendo una revisión del modelo de impacto y su reclasificación. Si alguno de ustedes ya han comenzado a desarrollar los métodos IBF y si hay alguien que quisiera obtener más información y trabajar, nos encantaría trabajar en conjunto. Asimismo, hay otro tipo de trabajo que estamos haciendo en términos de trabajos comparativos. Intercomparativos, que tal vez sean algo a tener en cuenta. Y también fuentes de datos no convencionales para modelo, evaluación y comunicación de impacto. Si a alguno le interesaría trabajar con nosotros, nos encantaría tenerlos en el equipo. Con esto me detengo en esta presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, estoy a disposición. O si los maté del susto, también. Gracias. 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 Gracias.